Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacana, chicos, vamos a continuar con White Out Así que nada, vamos a ver el diario de viaje Quise cortar el suministro de combustible Recoger el diario de viaje de Emily y daré la puerta de Nascar Ya cortaste la web y ahora Retiré la manguera de combustible Que viene a ser esta Y vos te poní Dale Te poní a limar la madera, güey No se te ocurre nada más Que cerca hasta entero, güey Mientras que yo hago todo el puto trabajo, güey, de carnicero Ya vamos, güey, nos vamos Vamos, vamos, vieja, vamos Vamos, vieja, vamos Vamos, vieja, vamos Voy, hermano Espera, tiene que abrir la puerta un poco, hermano Y hermano, yo me voy a ir Bueno, al avión, al avión Come on, we are losing time here Open up the gates Vamos, vieja, vamos, vieja, vamos Vamos, vieja, vamos ¡Suscríbete al canal! Un poco. Solo suficiente para mantenerme enfocada. ¿Sabes? He estado pensando sobre tu situación con tu esposa. Puedo tener una solución para ti. Ok. Puedes escribirle una letra. ¿Qué? Mira, no quiero interrumpir. Pero he tenido una situación similar. Decidí escribirle una letra. Y funcionó. Y me dio una segunda oportunidad. ¿Sabes? Solo estoy diciendo que escribir una letra realmente ayuda. ¿Sabes? Quiero decir... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Estás hablando? ¿Sabes? ... ... ... ... ¿Sabes? ¿Sabes? Y dice que le escriba una carta. Estoy muy feliz por ti. Gracias. Sí. Que le escriba una carta de la ruta, colega. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Nos vamos a tirar para acá? Sí. ¿Qué haces aquí? Ok, recuerda. Lleguen tus brazos y pierdes para caer lentamente. Y no olvides de poner este tiro en tiempo. ¿Esta? Sí, esa. Como esto. Voy a olvidar esto. Está muy bueno. Espera un segundo. ¿Qué va a pasar, güey? Lleguen. ¡Te sacaste la chucha! Vamos, güey, al punto. Al punto, vamos, al punto. ¡Woohoo! ¿Dónde estoy, maraco? ¿Estoy abajo, güey? ¿Dónde voy? Estoy viendo toda velocidad. ¡Vincent! ¡Vincent! ¿Dónde pongo la carta? ¿Cuál? ¿Todavía no? Espérate. ¡No, no, no! Espérate, espérate. ¡No me estoy jugando! ¡No me estoy jugando! ¡No me estoy jugando, güey! ¡Hijo de la perra! ¡Tengo que agarrarte! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡La huea marijona! ¡La huea marijona, güey! ¿Por qué estás tan miedo de esto? Se me cayó hasta el arma ¿Estás en serio? ¿Quieres decir eso ahora? ¿Por qué no? El tiempo es perfecto Solo enfrenta tus fiestas, Leo ¡Estás loca! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que me digas? ¿O debería dejarte ir? Eso no es divertido, ¿ok? Yo creo que es ¿No? ¿Qué? ¿Estás seguro de que me digas o no? Ok, ok, me caí cuando era joven, feliz Quiero saber más ¿Te caí por qué? ¡Vamos! ¿Te caí o tenías miedo? ¿Te caí? 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 ¿Qué significa eso? ¿Estaba de 8 años? ¿Te caí? Ok, he tenido suficiente Voy a dejarlo si sigues a preguntar esas preguntas estúpidas ¡Voy a mi gusto! Solo tenés en cuenta que te caí mucho más que una arma ¡Te amo, hombre! No, no Bueno, te gusta que aterrizo perfectamente en el sitio ¿Cuánto queríamos apostar? Es lógico ¿Por qué es lógico? Si no es tan fácil, Pugan ¿Eh? ¿Me has visto? ¿No? Aterrizo ¿Pero ven ahí en el lado contrario, güey? Esa fue la última vez que escuché a tus ideas ¿Cómo tengo la M16 de nuevo si se me cayó, güey? No, no lo conseguías Atirrizo ¡Conércate! ¡谷! Me apesta a la gente que miente Me tienen con una wea Porque si, porque estoy sacando una wea hace rato Y me tienen más larga, más larga, más larga Y me tienen chato Me está pasando una wea como lo mismo Estoy invirtiendo en una cuestión Y llevo 4 semanas esperando 5 semanas esperando Y supuestamente la wea salía mañana Ahora me dicen que mañana tiene una wea Más interesante Y podría ser para el viernes Y después podría ser para el lunes Y así va el wea Me apesta que me tienen Me tienen chato esa wea Me apesta esa gente En vez de No sé wea Ah vos te vas a ir a la mala Voy a disparar Me están disparando Pero como no lo va a matar al wea Estos hueones son de plástico Son de plástico Ojalá Ojalá No, el tipo es este No Ah Y ahora que? Eh, la razón? Por acá Por acá Por acá Acá ven Casi te huele la cabeza Te quedo Casi te huele la cabeza Y ahora que Apúrale wea Hermano pero que está haciendo ahí? Qué está haciendo ahí disparándole wea Me mató Me mató Me mató Tienes que escontearte Por lo menos yo soy el más vítido Pensé que le podía disparar Pero no le podía disparar No sabéis nada Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Avanza, buen Cúbreme Cúbreme, weón ¿Pero en qué estoy por ahí, weón? Porque, weonado, tenéis que dispararla Para que yo pueda pasar, weón Así como yo le disparé No, si no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada si te llegan Te llegan las balas, weón Cúbreme Oh, conche, tu madre Casi me llegó una bala Qué buena está acá O, saqué la suya hermano ¡Vincent! ¡Cúbreme! ¡Esto podría venir de fácil! ¡Cúbreme! Yo me voy a poner acá ¡Te guardaré de aquí! No hay nadie, están todos cagados Le acaba de reventar la cabeza ¡Vincent! 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 ¿Te la ha podido? ¡Va acá! ¡Vincent! 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 ¡Esperate! ¡Ahora te ayudo! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Guan! Tranquilo ¡Cúbrete! Tranquilo ¡Si, güey! ¡No le pegué, güey! ¡¿Cómo no le va a pegar a ese co** de su madre, güey? ¡No, no sé, hermano! Se está moviendo a la pierna el buen El buen se agachó, ¿cómo se agachó? El buen es Matrix ¿Qué es eso? Lo mataste tú Ahí lo maté Sí ¿Qué? ¿Ven por ahí? Sí, ahora ve No sé dónde estás Está abajo, ¿no? Ven, ven para arriba, sube Ven acá Tienes que bajar, güey Ah, yo tengo que bajar Ven acá, Vincent, me ayuda aquí Puta la güey, me da rabia a la gente que te veas que te pasea, güey Parece que no estamos usando esta pared No Hey, Leo, ven aquí Ayúdame Wait, wait Eres tú, amigo No No No, no No, no Perdón Espérate Ah, va a datar no más, Walsh ¿Me estáis disparando tú? No. ¡Uy, lo duro! ¡Me cagó! O sea, les disparas en la cabeza y todo y aún así no mueren, güey. No, güey. Con este arreglador alguno. ¡Vamos! ¿Hay más? Hay más que la suya. ¡Hucho! 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 Ya estamos listos Estamos entrando a la mansión No sé si te has ido a cuenta Empuja el auto ¡Qué divertido! Ah, puedes cambiar de arma, mira. Eh. Yo me llevo la pura, mi traje, no me entiendo. Si, ¿no? Yo también. Te digo, o sea... Allá. ¿Qué pasa muchachos? ¿No sabíais quién se podía hacer? Si. Uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. ¡Ah, mierda, mierda! ¿Viste que ya estamos acá? Estamos adentro de la casa, güey. Si, güey. Este juego es corto, güey. En serio. Mira dónde estamos, loco. Y están disparando entre las puertas, güey. Sí. Sí, son enteros maricones. Estos culeos, güey. Dale. Ok. ¿Cómo van a disparar desde la puerta, güey? Sí, güey. Me mataron. Eh, ¿qué hay ahí? Sí. Pero si, yo también puedo avanzar contigo. Sino que estoy un poco desconcentrado, porque... Este hueán... Había como... Había como un vitón ahí, güey. Entonces, tengo que tirártelo. Y vos lo disparás. Ahí no más. Ahí no más. Casi te matan, güey. Espera un segundo. ¿Ya? Ya, dale. Uno, dos, y... Tres. Bueno, hicimos cagar la entrada, güey. Sí, creo. Ayuda. ¿Por qué no pasan por arriba? ¿Me entiendes, güey? Yo tampoco. Yo tampoco, güey. Mira dónde estamos, güey. Estamos dentro de la mansión. Atrás. 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 Ah, sí, ahora estamos en la piscina Pero ya estamos al lado del juego, o sea, estamos cerquísimas ¿Estás listo, Leo? ¡Vamos! ¿Viste? ¡Mira dónde estamos! ¡Mira dónde estamos, Howard! ¡Vete a la chingada! ¡Estamos dentro de la casa, Bobbi! ¡Claro! ¡Vamos! 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 No te mueras, hermano, no te mueras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Güey, no mueren! ¡Güey, no mueren! ¡Güey, no mueren! ¡Todo que tenemos vale infinita, eh! ¡Todos tenemos vale infinita, eh! ¡Tiene muchos aspectos que no son reales! Es un juego de... ...más que todo de... ...estrategia, yo creo En equipo, una cosa así ¡Mira dónde estoy, Pogo! ¡No estoy al lado, güey! ¡Lo tenemos, Pogo! ¡Casi! ¡Mira! ¡Mira dónde está! ¡Gigi! Es un Gigi, Flaco Flaco, ¿en cuántas horas? ¿Ocho? ¡Siete! ¡Siete! ¡Mira dónde! ¡No pienses ni nada! ¡Sale, es un Gigi! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¡Mira dónde está! ¿Cuál es? ¡Mira dónde está! Es una planta cara Ya leo, anda A vos te cagó el buen A mi también, pero bueno El mío mató a mi hermano, pero... ¿Verdad crees que pudieras salir? ¿Habías? ¡Muy fácil, se lo hago! ¿Verdad crees que estás haciendo? ¡Muy fácil! ¡Me perdí! Las mentjonas, te breves que robas! ¿Como haces que lo hiciste? Lo tengo, lo sientes por ti Es amateurs Es en la barra, abajo Tienes la guarda Agrega Ok ¡Suscríbete! ¡Oh qué es el triccionero! ¡Mueve-te! ¡Mueve-te! ¡Para poder darle! ¡Mueve-te! ¡Mueve-te! ¡Para poder darle! ¡Mueve-te! ¡Mueve-te! ¡Ahí está el fogote! ¡Qué rico hermano! ¡Despárale por todos los cocos donde sea compadre! ¡Miren los cocos! ¡Le llegó una! ¡Qué lobo! Es como Scarface, weón. ¿Has visto esa vea? Sí Cuando está solo ya, vení... ¡Faltito! O sea, ya lo matamos, ya cumplieron el deseo. No, Juanosita, weón. ¡Rápido, están escapando! ¡Rápido, están escapando! El weón... El weón ya está muerto, si ya no hay nada que hacer, que él le haga ser un weón. ¡Aquí vienen! ¡Mierda! ¡Esto va a seguir! ¡Mierda! ¡Vamos a encontrar a Emily! ¡Debería estar de este lado! ¡Focárense en los cocos de la vida, Vincent! ¡Están disparando a nosotros! ¡Mierda! ¡Tienen una máquina en la parte de esa caja! ¡Nos deberíamos estar bien, mientras que mantenemos nuestras distancias de él! ¡Despárrense, Peter! ¡Despárrense, hermanito! ¿Qué pasa, güey? ¡Despárrense! ¡Al agua, pato! ¡Nos tiramos al agua! ¡Futa, la idea era que esta es caer en el agua! ¡Bueno, ya sabéis que al agua no! ¡Eh! ¡Voy, dale a pegar, hermano! ¡Están cayendo los meos cañenazos atrás, güey! ¡A vos! ¡A vos te está cayendo, Kalitra! ¡No frení, acelera, güey! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar, güey! ¡Te revivo de nuevo, güey! ¡Hermano, te van a matar! ¡Sal de ahí! ¡Ey! ¡Ey, que se pilló! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te van a matar! ¡Pero de que pillaban esa cagada de puente y mierda de güey! ¡Voy a irte con el tiro! ¡Puta, la güeya! ¡Se cruzó la güeya encima! ¡Hajajajaja! ¡Voy a irte! ¡Eh! ¡Voy a irte con el otro! ¡Voy a irte! ¡San 5 jusquti! ¡Se repuce! ¡Voy a irte con el otro! ¡W polvo, velos! ¡Está aquí! ¡¿Está en adelante!? Está abajo? No te metáis por el lado derecho porque están los guanos tapando el camino, guan. No entente a este lado porque... Puta, me chocaste, guan. Porque están tapando el camino para allá. Están a matar, hermano. ¿Sería yo de castigarle? ¿Cómo no? Qué hueá. No sé, no alcanzé a saltar. Te mataron. Puta madre, hermano. Está difícil esto. Estamos en la quemada, si no es tan difícil lo que queda. Un poquito, bro. Puta, te mataron. No, 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 no. No te maten, po, hueón, por favor, que no te maten. Puta, la hueá, po, la deshocada y me estoy muy bien, po, hueón. Puta, la hueá, hueón. Puta, la hueá, hueón. Puta, me estoy en situación de mi amiga por la derecha, hueón. No sé, loco, pero... Ya, déjate, hueá. ¿Qué chuta? ¿Por qué no, hueón? Pero, hueón, no acelera ahí. No acelera, hueón. No sé, loco, par. Morían muertos como viernes. Ya, hueón. No sé, loco, par. Me morían ahí no abaste tanto, si sale acá. Mira, mira, de nuevo. No la voy a dar, hueón. Qué hueá. Una acrobacia mortal. No se unido. No se unido. Puta, me están disparando, hueón. Me van a matar. Me van a mataaaarrr! Nooo Me van a matar Gwen Me están dando origen Me están dando origen Parece que han parado la churra Deben estar arriba para algo Continúan Gwen, me están sacando la chucha ¡Gracias! ¡Gracias! No te tiris para el agua, ojo ¡Gracias! ¡Gracias, avanza! ¡Gracias! Está tan exigiendo ¡Gracias! 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 ¡Me cayó la mea bomba! ¡Graciasач! ¡Gracias! a mi casi me mataron delante ya loco mantente mantente no es que hay que pasar esto mas rapido por favor gato no es aqui jaja motoculea loca uuuh pensé que habia muerto que explosión que crees pasé pero con las puras nalgas venga juan bebi vamo 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 tu maneja vamo 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 v ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el avión adelante! ¡Dale! ¡Pégate el avión! ¡Pero al lado de la puerta! ¡Pero al lado de la puerta! ¡Al lado de la puerta! ¡Al lado de la puerta! ¡Pero qué haces! ¡Pero loco! ¡Qué tanta mongolidad pudiste tener en la mano! ¡No wey! ¡Sí wey! ¡Por favor! ¡La buena wey! ¿Como tan mongolo wey? Hermano se me consta Con todo esto wey ¡Ay gato mingado! ¡Gato mingado wey! ¡De pegarte loco wey! ¡Todo el rato fallando la cagada de misión! ¿Puedes treparte al avión? ¡Por favor! ¡Acércate al puto avión! ¡Es ponerte al lado de la puerta! ¡Al lado de la puerta! ¡Al lado de la puerta! ¡Dispárale a esa cagada wey! ¡Por mirar tu moto culiao! ¡Dispárale a tu cagada de alto wey! ¡Yo les disparo loco! ¡Está bien por mirarte a vos! ¡Que te pecae a la piedra wey! ¡Quería escaparte por la piedra wey! ¡Un atajo hermano! Una otra la! ¡ Never Yum shaking! ¡Amé dies yelling! ¡No hay autos...! ¡No hay autos! ¡Ni hubieran autos! ¡Depende de thi ahora! ¡Pero hijau al avión! ¡A la avión! ¡A el avión! ¡A camino wey! ¡A la camino! ¡Al camino! Mine McHias Qusigh Noooo... ¡No puedo creerlo wey! No lo puedo creerlo no lo puedo creer ¡Serio no lo puedo creer! No, si ya se fue el avión ¿Qué guay están haciendo? ¡Péganle al avión! No puedo creerlo No, gato culiao El vao se descontra la venta, es de moto Está muy fácil manejar la moto Es como muy sencillo Como de 10 metros No, muy fácil Es sumamente fácil la moto Pegatela moto, pegatela moto, ya Ahora pegate Dame la mano Dame la mano Acelera, 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 acelera Dame la mano Acelera hermano, acelera, acelera ¿Por qué no aceleras la moto? ¿Por qué no aceleras la moto? ¿Por qué no aceleras la moto? No te quedas tesoros, eso es lo peor de todo ¿Por qué no aceleras la moto? 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 No me voy a pegar No, Daniel es muy malo Muy malo Ya mira, ahí lo dejo apretado con las dos Acércate, acércate Acércate, acércate, te estoy dando la mano Acércate, dame la mano Acelera, acelera, acelera Ya No volví Como que no acelera Se queda ahí, pero debería poder pegarte Antes que al avión, no al final Aprieta la WB y como que se queda en el mismo lugar Con la misma velocidad Pégate más al avión No te quedes en el mismo sitio Es que bueno, me va un poco Y la guarda como que se descontrola Pero esa misma guarda recién me ha pasado Descontrola, está bien, pero Pero pégate más al avión Y ahí no te voy a ir más Pégate más al avión Ya Ya, más Ahí Ahí, ya, ahora quédate ahí Es ahí Ya, dale Ahora, güey Dale, dale Acércate más al avión Acércate más al avión Hacia la derecha Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Bueno, no importa Pero algo así tiene que ser No sé si ya no llegaste Ahí, güey Ahí, güey No, güey No, güey Se descontrola hasta que hay moto, güey No, a ti se te descontrola, güey Tenés que pegarte más al avión Ay Y la única forma No es que estís tan lejos, estáis cerca Pero como estáis lejos del avión O sea, no tan cerca del avión No en distancia, sino en anchura Entonces no llega a la mano, ¿cachai? Tenés que pegarte más al avión Lo otro fue peor Pero, como te digo, güey No sé qué atendemos la W Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Ya se ve Ya, estoy con la W No sé, acelera, acelera, acelera Ya dame la mano, ahí estáis Ahí estáis, güey, dame la mano Dame la mano, acelera Güey no estaba ahí, al lado Al lado, tío, al lado Como que no me da la opción, güey Es que tenés que estar cerquísima a mí ¡Dame la mano! Está ahí muy cerca, muy, muy cerca Güey no, ¿qué pasó, güey? Es que estoy al lado Y no pasa nada, güey No, es que debería pasar, güey Que va, tiene que pasar Si yo salto al avión Tu deberías poder agaparte, güey ¡Mmm! Me tiene ya un poco aburriendo Ay, no voy a hacerlo Acércate al avión, acércate al avión Ya, acelera Acelera, acelera, acelera A fondo A fondo, a fondo, a fondo ¿Qué? Estoy al lado de tuyo, al lado de tuyo Estoy al lado de tuyo No pasa nada, güey No pasa nada, güey No pasa nada, güey Qué raro, güey No pasa nada, güey ¿Y qué hacemos? Vengan a la marcha Ah, dana Reiniciar punto de control O qué güey No, sería que tú, debes O sea, que nos cambiéramos de De personaje, güey Eh... Para hacer esa parte,ora ¿Por qué? Porque... A ver... Ok, mira, ya... Ya se está descontrolando esta... Ya... Es la última vez que intentamos... Si no, cambiamos de velocidad. Acércate. Ya... No, ya te cuesta la chucha. Pégate al lado mío, Juan. Por aquí... ¿Por qué me empujas hacia la derecha, wey? Salía al menos uno más. Chao. No, voy a perder más tiempo ahí, wey. Ya, chicos, esto va a ser por el día. Ya saben, suscríbanse, like...